Gracias a ustedes. Estamos aquí en Orlando, en el campus nuevo, en la clase de una semana, y estamos haciendo los capítulos del curso FREC 1. Este es el capítulo número 13. Así que bienvenidos todos aquí en la clase nuevamente, muchachos. Es siempre un gusto verlos y siempre debatir sobre esos temas tan difíciles, un poquito, sí, un poquitico fuertes, ¿no? Donde no todos tenemos el mismo pensar. Pero eso es bueno, porque de esa manera, pues, tenemos diferentes maneras de pensar y podemos vivir y estar conforme a las leyes y los reglamentos que están en este país, independientemente de cuál sea nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el capítulo 13. Así que todos ustedes que están aquí en clase, vayan a la página 127, 127 de su manual de la clase. Estamos haciendo el manual de la clase. Y sabemos que del examen de la clase van a venir seis preguntas. ¡Salud! Y del examen del estado van a venir cuatro preguntas. ¿Ok? Ya lo habíamos puesto, ¿verdad? Yo les había dicho toda esta información desde antes. Seis de la clase y siete del estado. Vamos al 128. Y les dije que los objetivos del aprendizaje es algo que se tienen que aprender. Vamos con este capítulo. Este capítulo es la continuación de lo que era la parte de los préstamos. Y ahora vamos a ver ciertos tipos de hipoteca que existen en el mercado para que nosotros podamos comprender cuáles son las mejores para nuestros clientes o cuáles están accesibles para nuestros clientes. Les dije también en el capítulo 12 que para que una persona que tiene una licencia de bienes raíces, o sea, un licenciado, un vendedor asociado o un corredor asociado, puedan tener una ventaja sobre los demás, pues tienen que entender un poquito más sobre la precalificación y cómo puede ser que sus clientes lleguen a calificar. Solo entendiendo conceptos básicos que los hemos visto aquí. No estamos diciendo que te le vas a cotizar en cuánto es el interés o le vas a cotizar cuál es el mejor préstamo que tiene. No. Simplemente qué préstamos hay disponibles en este momento en el mercado y cómo encaja cada uno de los préstamos para lo que quieren. Por supuesto, lo mejor es trabajar con un mortgage loan originator o con un mortgage broker o con un lender que te pueda dar esta información de la manera más fácil y rápida, ¿no? Porque no es bueno que se tarde demasiado. Entonces, las hipotecas de la Administración Federal de Viviendas o Federal Housing Administration. Ese se llama FHA. Entonces, aquí ya sabes que el FHA es el Federal, aquí lo vamos a poner, Federal Housing Administrator. FHA es el Federal Housing Administrator. ¿Lo ven? Ok. Cuando hablamos del Federal Housing Administration es una agencia gubernamental que forma parte del Departamento de Viviendas y Estado Urbano, el Department of Housing and Urban Development. Por cierto, este Housing and Urban Development se llama HUD. Si tienen la oportunidad de una oportunidad de una muy buena película, no tiene nada que ver con HUD. Solamente que es una película de la vida real de un neurocirujano y este neurocirujano se llama Ben Carson. Ben Carson es el que está a cargo de HUD en este momento en los Estados Unidos. Entonces, la película se llama Gifted Hands o Manos Brillantes, creo que era la traducción, pero Gifted Hands y habla de la vida del cirujano Ben Carson y cómo él ha cambiado la vida de muchísima gente a nivel de la medicina que ha practicado. ¿Ok? Si tienen oportunidad de verlo, por favor agarren una caja de Kleenex porque es una película muy buena y te va a hacer llorar. Aunque tú eres fuerte, aunque tú eres fuerte, como por ejemplo Raúl y José, así fuertes, entonces no te va a hacer ningún efecto, aunque yo creo que dos lagrimitas puedes derramar. ¿Ok? Entonces, tienes que hacer un resaltado aquí y es este, muchachos. Entonces, esta agencia, esta agencia actúa como una compañía de seguros y obviamente es una agencia gubernamental y asegura los préstamos que están hechos por los prestamistas autorizados para prestar en FHA. ¿Sí? Porque tienes que tener unas regulaciones especiales. Y después dice, la FHA no regula las tasas de intereses. ¿Ok? Por favor, sepas que la FHA no regula la tasa de intereses. Y por cierto, este fue resaltado del examen de la clase y del examen del Estado. ¿Ok? Salud. No se preocupe, le damos salud igual. Y después este es otro resaltado, pero vamos primero a leer. Los prestatarios o los borrowers, en este caso son los deudores, tienen que pagar una prima de seguro por adelantado. Se llama Upfront Mortgage Insurance Premium o lo que se llama Upfront MIP, Mortgage Insurance Premium. Entonces, es UF, Mortgage Insurance Premium. Y eso es lo que estaban cobrando en tu caso, en el caso de tu familiar. Y lo seguirán cobrando mientras el préstamo sea FHA. Después, los préstamos asegurados por FHA incluyen el préstamo para mejoras de vivienda. Este muchachos, el préstamo para mejoras de vivienda, se llama el 203K. 203K. Déjenme ver si más adelante no lo tienen, ¿verdad? No. 203K. Este es un préstamo que te da para comprar la vivienda y después te da hasta 35 mil dólares para poder hacer improvements. Sí, es un programa de la FHA. Y aquí tienes título 2, que es un resaltado del examen de la clase y el examen del Estado. Examen de clase y examen de Estado. ¿Qué dice, muchachos? Para FHA. Si eres prestamista o ya tienes tu licencia prestamista, no necesitas. Por supuesto, si vas a vender el producto, mientras más noción tengas del producto, mejor es. Es como ustedes, si van a vender casas nuevas, pues tienen que saber qué desarrolladores están allá afuera que vendan esas casas nuevas. El cliente tiene que saber sobre eso. Yo he escrito en el mercado, pero ¿tú sabes qué es el préstamo federado? ¿Debes de...? No. El único, la pregunta es, para aquellos que están en casa, la pregunta es que si estás interesado en un préstamo FHA como cliente, como deudor, como comprador, ¿es necesario que tú indagues sobre esos préstamos o sepas más de esos préstamos o a lo mejor hagas cursos sobre ese préstamo? Para informarte, la respuesta es no. Hay especialistas en este campo que te pueden explicar todo. Obviamente, el gobierno, si tú quieres hacer un préstamo de home, se llama reverse mortgage, o un préstamo de hipoteca revertida, que se hace sobre las personas que tienen más de 62 años en adelante, pues entonces eso sí tienes que hacer un curso para que te informen sobre eso, por lo menos una inducción para que te informen. Y por lo demás, yo no haría ningún tipo de préstamo si no lo entendiera bien, ¿verdad? Como comprador. No te pondrías en un préstamo si no te explican bien a qué se le quiere. Y hoy en día, muchachos, así como vemos cosas en el campo de bienes raíces, donde ves agentes que no son conforme a trabajar con ética profesional, también hay agentes en préstamos que no hacen el trabajo como tienen que hacer y no ponen al cliente en el préstamo correcto, sino ponen al cliente en el préstamo que más le conviene a ellos para generar una comisión. Y eso está mal, muchachos, malísimo. Entonces, sepan que también eso existe. Entonces, ¿qué te pueden preguntar en el examen de la clase o en el examen del Estado? Te pueden preguntar lo siguiente. Te pueden preguntar que los préstamos para comprar viviendas en la parte residencial, o sea, de una a cuatro unidades familiares residenciales, eso es la definición de residencial, ¿te acuerdas? Y préstamos de tasa fija y el préstamo, al igual que todos los préstamos de FHA, puede ser pagado como? Sin penalidad. Muy bien, muchachos. Entonces, sin penalidad significa que no vas a tener problemas en pagarlo más temprano porque no te van a cobrar una penalidad. Por favor, respuérdate eso sin penalidad. Una de las mayores ventajas de los préstamos gubernamentales es que no tienes ninguna penalidad por pre-pago. Si vas a pre-pagarlo, por ejemplo, si sacas el préstamo ahorita y dentro de seis meses te ganas la lotería y quieres pagarlo, lo puedes pagar sin ninguna multa. Los préstamos convencionales o los préstamos de refinanciamiento te dan una penalidad de los primeros dos años o tres años de interés que le tienes que pagar al banco. Porque el banco gana dinero en el largo tiempo, ¿no? No va a ganar dinero si te va a hacer un préstamo y después a los tres meses tú te vas a ir. O sea, el que quiere ganar mínimo dos años. Muy bien. ¿Qué diferencia tienen los préstamos FHA en cuanto a la aplicación? El proceso de aplicación es el mismo. El proceso de calificación del comprador es el mismo. Lo que sí tienes que saber es que siendo préstamos gubernamentales tienen restricciones o al mismo tiempo tienen una posibilidad de tener mejor calificación en cuanto a los ratios o ¿se acuerdan cuando hablamos de FHA que tienen los ratios de 31, 43? ¿No lo vimos ayer? Los máximos límites para poder calificar 31, 43, ¿te acuerdas? Los porcentajes. Y después el convencional era 28, 36 y el VA era 41%. Pero bueno, eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, seguimos muchachos, seguimos. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Entonces, ¿qué te va a hacer recordar para el examen de la clase y el examen del estado? Estos dos enunciados. ¿Qué? Por favor. Ahora vamos con los máximos límites de porcentaje de préstamo. O sea, estamos hablando de... ¿Dónde estamos? Aquí. Ok. Están viendo que aquí dice que el mínimo del FHA o del préstamo FHA es que descuento de inicial el 3.5% ponlo aquí, 3.5% de inicial como mínimo del pronto. Esa es la inicial. El down payment. ¿Cómo lo llaman ustedes? El pronto. El pronto te vas a quedar sin dinero si das mucho. Pero bueno. Y ves aquí los porcentajes máximos de préstamo sobre valor. Porcentaje máximo de préstamo sobre valor. Hay otros programas, pero ya para calificar para eso es un poquito más... No diría complicado, pero... Pero tienes que... Tener tu proceso de calificación más exhaustivo. Dice que 98.75% para propiedades es 50.000 o menos el precio a valor o valor de la tasación de lo que resulte menor o el 97.75% para propiedades más de 50. Este no es un enunciado que tienes que saber. Te van a preguntar cuál es el mínimo de un préstamo de FHA. Mínimo inicial para un FHA. ¿Cómo es el FHA que no son de interés como mínimo? Sí. ¿El interés de interés? ¿El interés? Bueno. Puedes tener préstamos que tengan interés fijo y puedes tener préstamos que tengan interés variable. Pero el interés que tiene el programa 203B que es el básico tiene 3.5 de inicial. Y una tasa de interés que no la marca el FHA la dicta el mercado. Acuérdate que las tasas de interés no las ponen ni la reserva federal ni FHA ni VA. ¿Quién lo pone? El mercado. Acuérdate que es una pregunta del examen del Estado. Las tasas de interés las pone el mercado. Y aquí, muchachos, quiero que pongan bien grande que ese es para el examen de la clase y el examen del Estado. Quiero que pongan eso. FHA asegura. ¿Ok? FHA asegura. ¿Se puede recordar de eso? ¿Ok? FHA no dice aquí garantiza. ¿Ves que no dice garantiza? Dice asegura. ¿Lo ves? ¿Ok? Asegura las compañías de préstamo cuando hacen un préstamo de FHA. ¿Ves que dice aquí? Esta agencia actúa como una compañía de seguro asegurando los préstamos hechos por prestamistas autorizados. Eso lo habíamos resaltado. ¿Te acuerdas? Muy bien, muchachos. Seguimos. ¿Ok? Ahora vamos a los préstamos para veteranos que son los VA o los VA. Ok. En este caso, muchachos, aquí arriba en préstamos, ¿ven donde dice aquí arriba? Arriba de préstamos vas a poner resaltado que es para el examen de la clase y el examen del estado que VA ¿qué significa VA? Es el departamento de asuntos de los veteranos o el Department of Veterans Affairs. ¿Ok? Entonces, VA ¿qué hace VA? garantiza. 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 ¿Qué garantiza? Garantiza que le va a pagar a los bancos o prestamistas que le den dinero a los veteranos y los veteranos no paguen ese préstamo. Se los va a garantizar. ¿Ok? Pero la garantía es sólo se garantiza y la garantía es sólo la garantía es sólo el 25% del préstamo y tú dirás pero profesor eso no paga nada si es el 25% del préstamo. Pero en realidad el banco tiene la hipoteca. al tener la hipoteca puede rematar la casa. Al rematar la casa va a recuperar un dinero y si todavía se le debe un dinero pues el 25% del préstamo debería cubrir ese dinero que se debe. Déjame hacerte un ejemplo. Te vas a un remate ¿verdad? Un remate por foreclosure. ¿Cómo se llama foreclosure? A ver si lo saben. Tienes un remate en la subasta ¿no? Remates foreclosure. Tienes un remate en la subasta. Vamos a suponer que el préstamista del préstamo del BAA ¿ok? Había hecho un préstamo de 300 mil dólares. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sobre una casa que tenía un valor de 400. O sea que el préstamo había sido el 75%. Pero como BAA no es necesario que tú des una inicial vamos a suponer que sean los 300 y que la casa valga los 300. Entonces de los 300 ¿cuánto es el 25%? 75 mil dólares. ¿Ok? Ahora cuando hay un remate ¿qué va a hacer el el banco o el prestamista? ¿Qué va a hacer? Se va a ir al remate y va a vender en la subasta o deja o deja que hay un remate o una subasta va a vender la casa por va a tratar de venderla va a vender la casa por 300 pero a lo mejor no le pagan 300 le pagan vende la casa por 250 o sea ya él recupera 250 de los 300 ¿verdad? pero ¿cuánto está por fuera? Si la si le prestó al veterano 300 y la vende por 200 muchachos ¿cuánto le queda por fuera? 50 entonces 50 mil dólares todavía quedan sin pagar ¿verdad? El veterano no se los va a pagar ¿quién se lo va a pagar? El fondo de garantía que es este que está aquí que habíamos dicho el de veteranos donde garantiza el 25 que en este caso era ¿cuánto? 75 mil dólares ¿cubren 75 mil dólares los 50 mil? Sí ahora no le van a dar los 75 mil dólares completos le van a dar solo los 50 mil más unos pequeños gastos que tuvieron en corte etcétera etcétera ¿me explico? Entonces más los gastos que tuvieron en corte ¿estamos claros con esa parte? Ok ahora vamos a resaltar otras cosas ¿cuáles son los requisitos de elegibilidad? se basan en un número mínimo de días de servicio activo o sea si no has cumplido con esos días de servicio activo no puedes ser elegido o elegible para un préstamo de VA los préstamos de VA son efectuados por prestamistas privados sin embargo la VA tiene el programa limitado de préstamos directos en áreas donde los préstamos VA no están disponibles o sea ¿qué están haciendo? que si algunos prestamistas no quieren prestar en áreas que no están disponibles la veteran affairs o sea el mismo departamento está yendo ellos mismos a hacer los préstamos allá adentro ok el préstamo garantizado de VA es por un monto de ciento no este este ya cambió ¿qué dice su libro? no eso ya cambió muchachos es esperense un segundito cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y después es el veinticinco por ciento de eso ¿cuánto es el veinticinco por ciento de este monto muchachos de cuatro ocho cuatro tres cincuenta ¿quién tiene la calculadora? haz cuatro ocho cuatro tres cincuenta por veinticinco por ciento ¿cuánto te da? cuatrocientos cuatrocientos sí ciento veintiún mil ciento veintiún mil cero ochenta y siete con cincuenta eso es el monto nuevo pónselo ahí ¿ok? el estado no te va a estar haciendo exámenes sobre eso ¿ok? ¿el monto de seguro? sí el monto de seguro ¿ah? perdón no de seguro de garantía acuérdate que B.A. no asegura ¿qué hace B.A.? garantiza ok y esto es para tu examen de la clase por favor toma nota este es el de la clase examen de la clase entonces te va a decir para ser elegible a un préstamo para veteranos no es necesario escucha bien haber sufrido un accidente o una discapacidad relacionada con el servicio militar o sea aquellas personas que están bien que no han sufrido accidentes también califica y eso es una es una equivocación que existe hoy en día en el mercado se piensa que solamente aquellas personas que tienen un equipo de discapacidad que han sufrido de la guerra pues tienen que ser los que los que tienen los derechos a los préstamos B.A. y muchachos aquí esto es para el examen del estado por favor escríbanlo aquí dice aquí puedes poner esta es una del examen del estado examen del estado esta la escribes ahí adentro también donde la estoy escribiendo yo ahí vas a poner que los puntos de descuento vamos a ponerlo aquí los puntos de descuento los paga los paga los paga quien 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 se acuerda pero no de acordarse que te olvidaste de acuerdo quiere decir de una obligación quien se acuerda en el contrato repito los puntos de descuento los paga quien se acuerda en el contrato o sea en el contrato va a decir los puntos del préstamo serán pagados por el comprador serán pagados por el vendedor será pagado por la mamá de tartan lo que diga el contrato es cuando es lo que se va a hacer ok estamos bien hasta ahí ok seguimos cuando digo estamos bien hasta ahí está bien o me explico no estoy diciendo me explico o sea me voy a explicar no me explico o sea me expliqué me expliqué correctamente perfecto sí porque estamos hablando de tecnicalidades el veterano comienza el proceso solicitando al ABA un certificado de elegibilidad por favor aunque eso no es eh resaltado para nada para noción personal sepas que el veterano necesita un certificado de elegibilidad que declara el monto del préstamo que tiene disponible si el veterano ha usado una porción de su derecho a préstamo esa porción se llama entitlement el veterano solamente podrá usar la parte que queda cuando el préstamo VA es pagado completo entonces este derecho de préstamo le es restaurado nuevamente o sea puede un veterano pedir constantemente préstamos de VA no puede hacerlo siempre cuando el primer préstamo que haya tenido lo pague y después el otro lo puede agarrar muchachos el préstamo de VA es un préstamo que es asegurado o garantizado garantizado muy bien y el préstamo FHA es un préstamo garantizado o asegurado asegurado en ambos casos el gobierno está atrás de esos préstamos entonces no te van a poner una penalidad por pagarlo antes ¿te acuerdas que te había dicho? y son préstamos que requieren que el comprador viva en la propiedad no existen inversiones de FHA o inversiones de VA ¿me explico? existen solo y exclusivamente personas que ocupan la residencia como casa principal o vivienda principal muy bien entonces aquí van a escribir algo para que se lo recuerden para el examen del estado este y lo voy a poner examen del estado el préstamo el préstamo VA no requiere cuota inicial no requiere cuota inicial o sea no requiere la inicial o como usted dice el pronto pero no requiere que den nada o sea 100% de financiamiento ahora ¿ves por qué la VA tiene que salir defendiendo los prestamistas? porque muchos prestamistas no quisieran prestar el 100% ¿me explico? por lo menos los garantizan de que si hay alguna falla pues ellos responden correcto no solo los gastos de cierre hay otra cosa que lo vamos a ver más abajo aquí la vez que cuota de usuario o funding fee eso lo tiene que pagar también y usualmente va de punto 5 a 4% creo que ahorita está como en 2 creo ¿ah? funding fee quiere decir como te estoy dando el 100% te cobro como algo para originarte el préstamo para darte el préstamo y para que yo pueda fondear fondear significa para que yo pueda acceder a los fondos para poder dártelos necesito cobrarte algo eso se llama y va incluido no bueno te lo cobran en el gasto de cierre en el sí ¿y es cuánto el 2%? en ese momento que hicimos el manual sí creo que ahorita está por el orden del 2.25 o el 2.50 pero puede variar muchachos entre .5 y 4% ¿ok? ¿y qué se llama puntos? eso se llama un funding fee que más o menos es como si fueran los puntos pero no los puntos que estudiamos de un octavo ok sí exacto ahora eh ¿qué quería decirles a ustedes muchachos? ok ya pusieron eso para el examen del estado ¿verdad? ok seguimos bueno el funding fee sí es un resaltado del examen del estado eso lo preguntan en el examen del estado o sea te van a decir ¿cuál es el único préstamo que requiere el pago de una cuota de usuario? o requiere el pago de un funding fee ¿cuál es? es el VA ¿me explico? el VA loan es el que requiere una cuota de de funding fee o cuota de usuario muy bien acuérdate que esto puede ir desde para tu cuestión general .5 hasta 4.0 por ciento ¿ok? muy bien ahora los costos de cierre los costos de cierre no se pueden añadir al monto del préstamo ahorita me acabas de decir algo acerca del funding fee que está incluido el préstamo ¿te acuerdas? ese no puede estar incluido porque ya te dan el cien por ciento ¿me explico? entonces tienes que pagar gastos de cierre entre los cuales está incluido el funding fee asunción de préstamo VA ¿se pueden asumir los préstamos VA? claro que sí pero tienes que calificar o sea no te pueden decir sí se puede y punto no ¿qué es la asunción? ¿perdón? ¿qué es el científico para asunción? ok muy bien ¿de al mismo? no ok los préstamos VA no tienen la cláusula de vencimiento por deuda como consecuencia de los préstamos VA son transferibles o sea la cláusula de vencimiento ¿te acuerdas cuál era? la vimos ayer que tenía que decía que el 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 prestamista quiere el dinero ya y la razón no era la falta de pago sino que habías vendido la propiedad bueno esto no tiene esa cláusula para vender la propiedad claro te olvidaste ya de lo que hablamos ayer pero no importa no importa no importa aquí estamos para ayudar ok seguimos ah perdón 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 asunción de préstamo significa no viene pero asunción de préstamo significa Pepe podemos traer a Pepe otra vez Pepe tiene un préstamo Lolita va a comprar la casa de Pepe Pepe tiene un préstamo VA que Lolita va a asumir ¿qué significa va a asumir? es una asunción no le vas a asumir los derechos de ese préstamo quiere decir que Pepe tres cosas uno Pepe es responsable por transferirle el préstamo y si no está aprobado por el banco o el prestamista Pepe sigue siendo responsable cuando Lolita asume el préstamo Lolita va a calificar frente a un banco y al calificar frente a un banco el banco puede decir vamos a remover a Pepe de su préstamo y vamos a asumir que Lolita va a agarrar ese préstamo el préstamo no es un préstamo nuevo porque el préstamo ¿quién lo tenía? Pepe déjame ponerte aquí es una transferencia de préstamo ¿correcto? no el préstamo queda igual el préstamo queda igual pero no no conlleva no conlleva a una aprobación exhaustiva como lo hace un préstamo nuevo o sea ella va a calificar con uno sus ingresos dos su carta de elegibilidad acuérdate que es VA ¿no? y va a calificar una vez vamos a suponer que pueda calificar entonces ves que debe calificar el comprador debe pagar la cuota de transferencia que es el transfer fee no tiene que pagar el funding fee porque ya el préstamo se hizo el funding fee o sea la cuota de usuario no pero si tiene que pagar una cuota de assumption fee o asunción o sea Lolita va a asumir el préstamo de A o sea asume el préstamo asumir el préstamo de Pepe y que va a pagar Lolita primero va a calificar ¿qué significa calificar? pues le van a ver sus ingresos si puede hacer los pagos o no porque el banco tampoco va a ser tan loco de dejar que Lolita vaya a pagar si no tiene el poder adquisitivo o el poder de pagar las cuotas entonces el vendedor Pepe cuando califica Lolita queda ¿qué? liberado de toda responsabilidad en caso de incumplimiento pero primero tiene que calificar Lolita ¿de dónde se queda MIA? MIA correcto es MIA correcto ¿te acuerdas? ¿te acuerdas los pagos que tú tienes por perdón las estampillas que tú tienes por pagaré ¿te acuerdas? eso tienes que pagarlo porque Lolita asume un préstamo nuevo pero la intangible no lo pagas porque es solamente sobre nuevo no asumible ¿te explico? sí ¿tiene que ser dependiente veterano o no? ¿qué significa dependiente? hija buena pregunta yo soy un particular que no tengo nada que ver con PA muy buena pregunta te explico siempre un préstamo VA tiene que ser mínimo alguien relacionado con VA por ejemplo otro veterano la esposa o el esposo de un veterano que murió que le quedó la posibilidad de adquirir una propiedad eso está también o alguien familiar que tuvo derechos de veterano ¿ok? los préstamos ¿hasta qué edad tiene una persona para este tipo de medicina? por ejemplo y para veterano y murió y después que tiene como baja el tiempo y te da control un préstamo por veterano podría haber el tiempo en particular no todo depende de tu relación con el con el veterano y todo depende de su elegibilidad y como fue eh discharge no sé el discharge ahorita es la palabra en español dado de baja dado de baja esa es la palabra sí fue honorablemente tiene un entanglement de cierta cantidad se murió pero tiene eso no importa tienes tienes ahora habrán habrán unas reglas ¿no? no sé en este momento todas las reglas que estén sin embargo te puedo decir que sí está disponible porque es uno de los préstamos donde mayor beneficio le dan a los veteranos a mí se me rompe el alma muchachos cuando veo y paso a veces debajo de un puente y veo gente ahí cuando a veces me pongo a hablar con ellos a darle comida a darle palabra me llevo de vez en cuando ciertas cositas ahí para darle regalo pero cuando le pregunto quiénes son entonces me dicen que son veteranos y yo digo porque lástima que eso pase en nuestro país pero te explico hay lo que se llama si tienen pensión si tienen ayuda si tienes pero a veces no quieren ni siquiera ayuda ¿por qué? ¿por qué? porque lo han discriminado tanto los han rechazado tanto a lo mejor vas al hospital VA y te tengan algún día completo no sé o sea estoy hablando de que puede pasar o van a el edificio de Betterment's Affairs y de un momento a otro pues los tienen ahí por un tiempo y le niegan a lo mejor algo o sea a lo mejor no han sido tratados bien y dicen prefiero y entonces se crea como un malestar interno que después empieza a funcionar del corazón a la cabeza entonces ya empiezan a decir ¿para qué voy para allá? y después mira he servido a mi país para nada porque me están rechazando esa parte se llama no solo Post-Dramatic Stress Syndrome PTSD PTSD que es una enfermedad hoy en día sino que también hay problemas psicológicos y psiquiátricos que se desarrollan como casos donde los veteranos quedan traumados de por vida sobre eso y nadie les está prestando atención cuando deberían ser los primeros que deberían ser tratados porque han dado o han participado en proteger la libertad de este país por eso digo que la libertad de este país no es gratis o gratuita ni ningún tipo de contacto ningún tipo nada es verdad es verdad ahora y acuérdate que los préstamos BA no tienen cláusula de vencimiento por deuda ok ahora vamos a pasar a la otra página muchachos y en la otra página vamos a estar hablando de los préstamos convencionales o sea hemos hablado de los préstamos FHA que son que garantizados o asegurados no FHA asegurados y después hemos hablado de la OVA que son asegurados o garantizados garantizados muy bien no te olvides de eso te van a preguntar eso entonces los préstamos convencionales son y aquí lo vas a poner son préstamos privados siendo préstamos privados no tienen ni el respaldo de garantía ni el respaldo de seguro del gobierno o de FHA ni de BA exigen un mayor porcentaje de cuota inicial al menos que el prestatario compre un seguro privado en los préstamos convencionales cuando un préstamo es mayor de esa es una pregunta del examen del estado el prestamista requiere comprar un seguro privado de hipoteca que se llama PMI por PMI este es el examen del estado muchachos ¿qué significa PMI? Private Mortgage Insurance pósselo a ir Private Mortgage Insurance por cierto por cierto por la P de Private la P de Mortgage si la P de Mortgage la P de Private la M de Mortgage y la I de Insurance PMI por cierto en el FHA antes no lo confundas pero el FHA no tenía PMI PMI no es es M I P se llama el MIP se llama Mortgage Insurance Premium muy bien NFHA Mortgage Insurance Premium que se llama MIP ¿lo es? muy bien ahora vamos a la subcategoría de los Mortgages tienes la hipoteca amortizada o hipoteca término tienes los pagos periódicos tienes la hipoteca parcialmente amortizada tienes hipoteca amortizada etc etc para hacer eso déjame ir al aquí todo esto muchachos todo esto lo van a tener que resaltar todo para el examen del estado todo esto incluyendo las 6 ok entonces vamos por parte ¿qué es una hipoteca no amortizada o una hipoteca a término? no amortizada significa que no pagas la parte que amortiza o sea no pagas principal y si no pagas principal ¿qué pagas muchachos? solo ¿qué? solo el interés sobre el dinero que pidió prestado el capital se paga al final del préstamo por ejemplo si yo tengo un préstamo de 50 mil dólares voy pagando intereses al final de los 10 años ¿cuánto debo si pago solo intereses al final de 10 años debo ¿cuánto? los 50 mil completos porque no los he amortizado ¿me explico? no has pagado nada ese capital has pagado por intereses eso es la de hipoteca término que pagas solo intereses que se llama term mortgage acuérdate de eso los pagos periódicos significa por ejemplo todos los meses cada dos semanas etcétera eso se llama periódico periódico significa con el mismo espacio de tiempo constantemente ¿claro? claro hipoteca que es parcialmente amortizada ¿qué significa parcialmente amortizada? por cierto muchachos si tú debes el total después eso se llama un total ¿balloon es con una sola L o dos L? doble L ¿verdad? si de ballon ¿así? ¿balloon? si me acabo de de tener ¿sabes cuando tienes un lapso? sí pues baloon el baloon es como un globito un globito que tiene todos los 50 mil dólares que tienes que pagar un baloon cuando tienes una exploteca parcialmente amortizada también tienes un baloon pero tienes un baloon que se llama balooncito es un baloon más pequeño ¿por qué más pequeño? porque cuando efectúan los pagos se amortiza pero no se amortiza completamente no se amortiza completamente y es igual que el préstamo que incluye un pago de baloon donde se incluirá el capital más el interés acumulado pendiente de pago y después está la hipoteca amortizada esta es 100% amortizada o sea en esta muchachos en esta debes 50 mil típico ejemplo ¿no? a 10 años y después cuando voy a pagar amortizo parcialmente amortizo parcialmente entonces ¿qué tengo que pagar? un baloon muy bien un baloon más pequeño sí o quien está haciendo hard equity lending que paga sobre intereses o amortiza poquito si tienes una hipoteca amortizada el capital adeudado es pagado gradual y sistemáticamente con los pagos mensuales donde se amortiza completo quiere decir que si yo empiezo con un balance de 50 mil a 10 años ¿qué me va a pasar al final del préstamo? muy bien al final no debo nada o cero cualquiera que te parezca mejor ¿me explico? y los claro esa es la que usamos nosotros en bienes raíces donde tienes que hacer un full amortization correcto tienes que explicarte eso porque es una ley federal te tienen que explicar no no te tienen son exacto son cuestiones federales y tú vas a firmar cuando firmas tú tienes que preguntar ¿y qué es eso que estoy firmando? no voy a firmar nada en blanco bueno no se lo explican a todo el mundo José voy a ponerte aquí José José uno de nuestros estudiantes dijo que es la pena de muerte que te hacen pagar por 30 años bueno tú no estás lejos de la verdad porque la palabra amortización viene del latín del latín a muerte amorte 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 significa llevar a alguien a la muerte llevar a la muerte por supuesto nosotros nos reímos llevar a la muerte nosotros nos reímos y decimos nos llevan a nosotros a la muerte no lo que llevas a la muerte es el capital la deuda si tu capital era de 50 mil ahora poco a poco vas pagando y este baja todo el tiempo hasta llegar a cero ¿no? al final entonces pagaste o bajaste o llevaste a muerte ¿qué cosa? tu capital la deuda se pagó pero ahora aprendieron algo de latín ¿ok? ahora ¿qué es la hipoteca paquete? ¿pedieron un paquete? no, no, no la hipoteca paquete incluye bienes raíces la compra del inmueble o sea bienes raíces y la propiedad personal a la misma vez ambos tipos es el inmueble y el personal sirven como garantía del préstamo ¿por qué alguien pudiera eh por qué alguien pudiera hacer que le dieran un préstamo también incluyendo las cosas personales porque le vas a subir el valor del préstamo y a lo mejor necesitas más dinero y lo tienes en cosas personales que tienen valor por supuesto como los cuadros que dice José o aquí tenemos el ejemplo de se puede financiar la compra de una panadería y tú sabes que un horno de la panadería o unas máquinas para hacer masa pues tiene o unas refrigeradoras pues tienen eh eh ¿cómo se llama? valor ¿no? y entonces se puede aumentar y ser colateral para el préstamo y después tienes una hipoteca que garantiza el dinero de la compra esto tienes que saberlo porque ese es para el examen de la clase también pero lo vamos a ver en el capítulo eh catorce así que no hagas nada ahí P M M se llama Purchase la P de Purchase Money la M de Money Mortgage la M de Mortgage PMM ¿lo ves? ¿qué es un PMM? cuando el vendedor de la propiedad financia parte o todo el precio de venta de la propiedad el título de propiedad pasa al comprador y el vendedor coloca un ¿qué coloca? un gavamen muy bien un lien ¿ok? entonces al colocar un lien ¿qué hace? colocar un gavamen está respaldándose como si fuera un banco muy bien muy bien cuando el PMM es usado para ayudar al comprador a completar la cuota inicial esta hipoteca es considerada una segunda hipoteca la cual está subordinada a la primera que se suscribió con la institución financiera ¿qué significa la palabra subordinada? sí en el PMM no es que alguien se facilite un dinero en los bonos como parte de la garantía no tiene que ser específicamente un préstamo un préstamo de el vendedor hacia el comprador no puede ser o sea para efectos del examen compréndelo que es el vendedor que le dio dinero al comprador para efectos de nosotros en el mercado de préstamos como es mi caso cualquier dinero que tú uses que no es tuyo es un PMM pero eso es para nosotros en el campo de préstamos para ustedes en el campo de bienes raíces cuando hacen el examen el PMM es solo vendedor a comprador por favor no se vayan de ese concepto porque lo van a pelar o perdón pelar no se dice se van a equivocar perdonen mi coloquial español el vendedor se financia el 80% ok 20% restante ok si es el mismo o la misma compañía el mismo banco no es un PMM o sea para efectos tuyos de el examen no lo veas como PMM PMM es cuando es el segundo es el vendedor que le da dinero de la venta al comprador de la venta tiene que ser de esa misma venta por eso se llama money that is used to purchase a mortgage purchase money mortgage o sea el dinero de la venta de la casa no le queda al vendedor el vendedor lo entrega para que se haga la transacción ok o sea él no lo va a recibir inmediatamente lo va a recibir en 5 años 10 años como si fuera otro préstamo subordinado te estaba diciendo subordinada la hipoteca subordinada o mejor dicho las hipotecas tienen una cláusula de subordinación la subordinación significa que el que tiene el primer gravamen o sea que está en la primera posición se llama first lien en la primera posición que actualmente pues puede ser el dueño de la propiedad que le vendió la propiedad a otro y entonces se la financió pues si se la financió pues él tiene el primer gravamen cuando el otro quiere construir en el desarrollo perdón en la propiedad haciendo un desarrollo el otro va a ir a pedir un préstamo hipotecario los bancos no te van a prestar dinero estando en segunda posición te van a prestar dinero estando en primera posición entonces van a ir donde el primer dueño que tiene el primer gravamen y le van a decir señor en vista de que usted le vendió la propiedad a tal persona y nosotros vamos a hacer un préstamo para desarrollar necesitamos que usted vaya en segunda posición entonces que hace ese dueño que estaba en primera posición se subordina al préstamo más grande y ese es un término militar subordinar es cuando tú como un rango menor te subordinas a una persona o un jefe de rango mayor ¿ok? seguimos muchachos ahora tenemos las amortizaciones de la hipoteca y esto es el pip sandwich ¿te acuerdas del pip sandwich? entonces esto va a ir para el examen del estado y el examen de la clase los dos entonces ¿qué son estas muchachos? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas el pequeño la pequeña tablita que hicimos donde tenías los tres meses uno dos tres y tenías el balance inicial el balance final y después tenías el interés perdón el pago primero ¿verdad? balance balance y tenías el pago después tenías el interés y después tenías el principal ¿te acuerdas? y tenías que calcular o el interés o el principal del tercer mes ¿te acuerdas? ¿cómo hacías? ¿cuál era la fórmula? aquí está multiplicas el capital o el monto del préstamo por ¿qué cosa? la tasa de interés y eso te da el interés por año por eso que nosotros lo dividíamos por dos ¿te acuerdas? y ese te da el interés del primer mes después recta el pago mensual menos interés mensual o sea pago menos interés ¿te da qué? principal o sea ese es el capital amortizado el primer mes o la porción más que capital es la porción del pago que amortiza o reduce el capital ¿me explico? y después restas este principal o monto del préstamo no no es monto del préstamo es el monto del principal el monto del principal no perdón eso está bien eso está bien pero pónganlo así muchachos restas restas el capital que es el monto total del balance uno el que está aquí arriba menos el capital amortizado que es el principal y ahí te da el balance final ¿verdad? y después comienzas de nuevo con el balance que está aquí y lo pones ¿dónde el balance que está aquí? aquí el balance que está aquí lo subes para que sea el balance inicial de aquí ajá 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 ok ya va y se que no te están escuchando en la casa ya y se le está diciendo que ¿cómo sabes para el cálculo de tu pregunta del examen de matemática si es un monto mayor o un monto menor y cuál es? entonces yo les dije a la clase se lo voy a decir a ustedes aquí y ustedes lo tienen ahí también porque está grabado entonces este monto de interés va a ser un monto mayor a ver vamos a usar otro color que se vea dark green es es un monto mayor ¿ok? mayor y este es un monto menor menos y más o sea si vamos a tener dos valores el valor de interés va a ser siempre mucho más alto y el valor del principal va a ser siempre más bajo especialmente en los primeros años ¿ok? y cuando comparo el interés del mes dos con el interés del mes tres el interés del mes dos va a ser siempre mayor mientras que el del mes tres va a ser menor entonces de los altos de los números altos que es el interés estamos hablando de las respuestas de ABCD el interés que son los montos más altos cuando hablas del segundo mes es un número mayor que el número del tercer mes porque el interés siempre que vas pagando va bajando ahora si hablas de de qué hablamos ahorita si hablas de capital o principal el monto del principal de aquí del segundo mes y el monto del principal del tercer mes pues por supuesto son los montos menores porque es principal pero de los dos el del mes dos va a ser el menor de los números y el del mes tres va a ser el mayor de los números porque porque mientras tú vas haciendo el pago en los meses la parte del principal que hace aumenta con el tiempo ¿me explico? entonces si tienen una respuesta y no saben cómo computarlo pues la lógica es la que ustedes tienen que utilizar ok es la lógica lógica logística logísticamente lógica la logística ajá lo tienes aquí arriba arriba estás viendo tienes aquí arriba el dos y el mes tres este es el mes dos y este es el mes tres este es el mes dos y este es el mes tres dime o el balance claro el balance final también espero que después de los pagos que hagas pues va disminuyendo porque si estás pagando y no va disminuyendo y va aumentando entonces te están haciendo una trampa ok pero tremenda pregunta bueno correcto muchachos ustedes están ya graduados en matemática con esto hay un graduation ceremony con ustedes claro ya de una vez pues si van a hacer el examen ya de una vez los paso a todos pero para pasarlos tengo que recibir una hojita que se llama answer sheet que tiene las respuestas del 70% más en el examen de la clase entonces usted me da las hojitas los paso ok esto era para el examen de la clase ok ahora vamos de nuevo con otros tipos de financiamiento muchachos esto es importante también y vamos adelante con la información porque tenemos que hacer mucho entonces tienes hipotecas ajustables ¿lo ves? ¿qué son hipotecas ajustables? bueno tienes dos componentes pero este componente aquí es para tu examen de la clase y tu examen del estado el interés está ligado a un índice el cual puede subir o bajar ¿cómo te vas a recordar de esto? tu profesor tiene en su dedo el dedo índice ¿y qué está haciendo tu profesor con el dedo índice? está haciendo así ¿están viéndome? este es mi dedo índice y si estoy haciendo arriba y abajo arriba y abajo subir y bajar subir y bajar ¿cuál de los componentes de una tasa variable o ajustable se mueve o puede subir y bajar? ¿cuál? el índice ¿lo ven? por favor no se olviden de eso que es una tremenda explicación visual y el margen es el otro elemento y ese que siempre queda igual ese no se mueve el margen queda igual ¿qué significa la hipoteca de apreciación compartida? se llama SAM mortgage ¿por qué se llama SAM? shared appreciation mortgage ¿lo ves? el prestamista le cobra una tasa de interés más baja ¿por qué? porque el prestatario va a compartir ¿qué cosa? el incremento del valor de la propiedad en el futuro o sea vas a tener un inversionista que es el banco el banco es tu socio y aliado en eso te permite una tasa más pequeña porque vas a compartir la ganancia en el futuro ¿qué pasa si tienes pérdida en vez de ganancia? ¿el banco va a compartir la pérdida? no la pérdida estás tú solo solo la ganancia ¿qué es una hipoteca revertida? ¿se acuerdan? la hipoteca revertida es un reverse mortgage o annuity mortgage y está diseñado para propietarios de vivienda de edad avanzada 72 años en adelante y ellos reciben un pago mensual fijo basándose en la expectativa de la vida de la persona o el valor y el valor de la propiedad entonces 62 o más mínimo 62 o más años hipoteca de valor líquido creciente eso se aplica cuando tienes profesionales porque ahorita por ejemplo una persona que ya se graduó de médico tiene una carrera próspera a lo mejor quiere comprar una casa de un millón de dólares ya de una vez para hacer familia y todo pero ¿cómo lo va a hacer? si sus ingresos no están ahí se hace una proyección en los próximos cinco años que él va a ganar porque ya tiene un contrato de trabajo en un hospital y entonces se le van a permitir que los primeros pagos van a ser más bajos y después los pagos van incrementándose según el porcentaje establecido casi siempre ese incremento se destina a la amortización de capital para que vaya bajando más rápido ¿ok? a lo mejor al principio se le cobra solo intereses el segundo año se le hace un poquito de una amortización algo después otro poquito más hasta que se acostumbra ya a full amortización a partir del quinto año y así estás ayudando también no tanto a médicos no a médicos sí profesionales profesionales el ejemplo que te di es médico pero son profesionales ¿ok? ahora hay préstamos sobre equidad de la casa o lo que se llama home equity line of credit o home equity loans ahora quiero darte una primicia en esto si no lo sabes todavía cuando tú tenías por cierto muchachos se me olvidó estos dos son para tu examen del estado la hipoteca de valor líquido creciente o growing equity mortgage y los préstamos sobre la equidad de la casa que también pudieran se llaman he loan o también se puede llamar home equity line of credit o HELOC que ustedes también lo han oído HELOC ahora les quiero decir algo los HELOC son más populares de los préstamos de consumo debido a su interés reducido o sea si yo voy a hacer un home equity loan sobre la equidad de mi casa la tasa es preferencial porque es mi vivienda entonces te van a dar una mejor tasa puedes consolidar las deudas pagar por educación y otras cosas más y después tienes los buy downs que se produce cuando una de las partes como el vendedor o el desarrollador paga una cuota por adelantado al prestamista para que reduzcan la tasa de interés del prestatario ok buy downs es cuando tú puedes comprar la tasa para que sea reducida para que tu pago no sea más tan alto y es bajo ahora vamos a hablar de dos ah perdón si este es examen del estado gracias Wanda la señora Zaira ha estado calladita está estudiando no lo voy a hablar no lo voy a hablar perdón Dayana por favor si puede que se sienta un home equity que me llama la señora Zaira home equity line of credit y home equity loan ya muchachos dentro de un gráfico ya tenemos ¿con qué frecuencia nosotros más o menos vamos a manejar todos los conceptos si trabajan con compradores a diario si trabajan con compradores es a diario vamos a terminar esto señores están viendo el dinero en el marketplace el dinero en el marketplace o el dinero en el mercado de préstamos trabaja de la siguiente manera cuando tú tienes mucho dinero para prestar o sea vamos a suponer que tú eres un banco y tienes mucho dinero para prestar la tasa de interés baja o sea más dinero menos interés ¿ok? ¿qué pasa si tengo menos dinero? pues por supuesto el inversa menos dinero más interés esto lo tienes que saber esto se maneja por la reserva federal que tiene varias maneras de poder influenciar el mercado no determina la tasa de interés que se da porque eso lo da el mercado sin embargo pueden influenciar ahorita te lo digo ahorita responde esa pregunta cuando la oferta de dinero supera la demanda a eso se le conoce como el mercado de dinero fácil o easy money market en estos casos el interés es más bajo o sea hay más dinero hay menos intereses cuando la demanda de dinero supera la oferta quiere decir que decimos que estamos en un mercado de dinero limitado quiere decir que la tasa de intereses va a ser como más elevada o más alta la demanda de dinero para hipotecas se incrementa o se disminuye debido a la influencia de seis factores principales el cambio en el número y tamaño de las viviendas el cambio en las preferencias geográficas de vivienda el inventario existente de las viviendas el cambio de la tasa de empleo o ingreso el cambio de los costos asociados tales como impuestos mantenimiento cambios de costo de construcción etcétera etcétera la mayor competencia de la oferta de dinero para las hipotecas es la competencia con las otras demandas de dinero a largo plazo por ejemplo las acciones de corporaciones bonos corporativos varios tipos de bonos a largo plazo emitidos por diferentes niveles de gobierno por cierto los bonos corporativos o los bonos que son respaldados por el gobierno son los mejores para aguantar como papel porque te dan un rendimiento y te lo han garantizado por supuesto el rendimiento no es extremadamente alto será un 4 5 6% seguimos no es consumo personal lo que viene es lo siguiente eso te lo determina ciertos tipos de zona y ciertos tipos de oferta y demanda hay algunas zonas donde tienes más posibilidades de prestar dinero porque tienes muchos más compradores o sea muchos más casas disponibles inventarios lo que es la palabra entonces si hay mucho más inventario pues puede ser que te den unos más dinero para prestarte al usar más dinero para prestarte pues la tasa de interés se va más baja no siempre es así porque la reserva federal es la que controla eso y ahorita vamos a ver cómo la controla aquí estamos sí ok cuando es un mercado de compradores y vendedores wow falta bastante ¿sabes qué vamos a hacer? tomamos un break sí entonces sí 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 no pero aquí yo pensaba estamos ya ahí pero no estamos ahí ahora cuando hay un buyer market o un seller market o un mercado de compradores o un mercado de vendedores ¿cómo se determina eso? se determina de la siguiente manera cuando tú tienes mucho inventario o sea tienes muchas casas a la venta los vendedores están compitiendo con ellos mismos o sea tienen que bajar los precios no es un mercado de vendedores es un mercado de compradores porque los compradores tienen mayor posibilidad de opciones de compra cuando hay una escasez de material o hay una o dos o tres propiedades en una zona y tienes 30 compradores ese es un mercado de vendedores porque ellos se pueden dar el tupé de vendérsela a quien ellos quieran porque tienen y poner el precio más alto muy bien entonces ese es el mercado de compradores y vendedores con oferta y demanda si lo puede afectar siempre y cuando el que el que cause este desbarajuste económico sea la reserva federal porque la reserva federal va a saber tres maneras donde ellos pueden controlar la economía de un país especialmente los Estados Unidos eso es lo que hace controlar la economía del país ok así que vamos a un pequeño receso y volvemos en unos minuticos paramos aquí a todos ustedes que están en la casa nuevamente aquí estamos siguiendo con el capítulo tres sí tres ok el sistema de la reserva el sistema de la reserva federal implementa políticas monetarias para influenciar el costo para influenciar en el costo del dinero y el crédito a través de los siguientes tres métodos los siguientes tres métodos son la política monetaria son las acciones ejercidas por la reserva federal para influir la disponibilidad y el valor del dinero del crédito del dinero y el crédito estoy buscando los resaltados un momentico vamos a ver qué resaltados hay aquí ok entonces muchachos ven aquí donde dice cuando la fed quiere que los intereses suban de los que los son que los 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 Gracias por ver el video